Música Siapa nama Pian? Paksa ini Sudah pernah berapa kali dipaksa? Manyak sekali ini Ini memang keinginan sendiri atau ada paksaan atau ada arahan? Ada paksaan keinginan sendiri Memaksa saya seorang awap Ini supaya jangan ada orang lain Supaya aman kita Ketik 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 ya y 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